Hola, muy buenos días, que gusto estarles acompañando en esta emisión de Noticiero Hechos AM, ya jueves 9 de mayo, el día de mañana pues estaremos celebrando a todas las madres. Hoy les hemos preparado tres horas de información con lo último que ha ocurrido en nuestro país y el mundo. Julio Guevara, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Rocío, buenos días pueblo salvadoreño, listos para informar, correcto, tres horas es cierto día de la madre. Mire, y ayer se nos quedó pendiente un saludo. Bueno, ¿qué tal? ¿Ya compró el regalo? ¿Ya está pensando qué regalar? Ayer veíamos opciones, ¿verdad Rocío? Veíamos opciones súper bonitas, opciones accesibles, porque la fecha no es tan favorable para muchos, ¿verdad? Entonces, están pensando, ¿qué le puedo dar a mamá? Pero lo que mi mamá diría, y muchas mamás, con que usted se porte bien, hijo, suficiente. Ah, ¿verdad? Vamos a los titulares, bienvenidos a esta entrega de noticias. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen. 12 horas, alivio seguro de dolores musculares y artritis. Ahora en Health Caps, de Laboratorios Fardel. Presenta. El correcto lavado de manos con agua y jabón sigue siendo clave para evitar más contagios de enfermedades respiratorias. En el país se registra un incremento de estos padecimientos. Una finca en Jayaque fue escenario de un hecho violento. Una joven fue encontrada sin vida con lesiones de arma de fuego. Abordamos a expertos en bienes raíces para conocer cuáles serían las causas de los elevados costos de la vivienda en El Salvador y cuál es el panorama en el resto de países de Centroamérica. En noticias internacionales, el flujo de migrantes en albergues y campamentos improvisados en la frontera de Texas y Tamaulipas han disminuido según autoridades. No le des más largas a tu dolor, toma Dolen. 12 horas de alivio seguro, ahora en Health Caps, de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta. Cualquier duda, consulta a tu farmacéutico. No le des más largas a tu dolor, toma Dolen. 12 horas, alivio seguro de dolores musculares y artritis, ahora en Health Caps, de Laboratorios Fardel. Bueno, y nuestros equipos se están desplazando en distintos puntos del área metropolitana de San Salvador para que conozcamos cuál es el panorama del tráfico, las diferentes arterias. Recordemos que a esta hora se reporta bastante carga vehicular, principalmente en los ingresos a San Salvador. Nuestra compañera Marcela Rivera ya se encuentra lista. Marcela, buenos días. ¿A dónde te encuentras y cuál es el panorama? Adelante. Americanas, las inmediaciones de la comunidad, la cuchilla para mostrarles la cantidad de personas que desde ya se mantienen desplazándose hacia el occidente del país. Por el momento todo fluye con normalidad, incluso en el sentido contrario, pero me atrevería a decir que hay menor carga vehicular en comparación al día de ayer. Estamos viendo de igual forma las diferentes unidades de transporte colectivo circular sin mayores inconvenientes. Algunas de estas van vacías, otras van bastante llenas. Porque aprovechan las primeras para poder llegar hasta sus lugares de destino. Y el panorama también un poco más adelante, ya acercándonos a la incorporación con el redondel de las Naciones Unidas. Y de igual forma, para quienes vienen incorporándose desde Santa Elena o también en el sentido contrario de la carretera Panamericana, pueden continuar con su trayecto sin mayores problemas. Pero a medida que va bajando el tiempo, eso se torna bastante complicado, especialmente en puntos como en la Basílica de Guadalupe, especialmente en el sentido que conecta con la Alameda, Manuela de Nicaragua y también con el Bilobar de los Próxeles. Y por ahora es una muy buena hora en la que usted puede circular. Bueno, Marcela Rivera, muchas gracias por este reporte. Desde la carretera Panamericana, donde ya se tiene presencia vehicular, así que la recomendación siempre a manejar con precaución para poder evitar más percances viales. Marcela Rivera, muchas gracias. Muy buenos días. Y de igual forma, para los peatones hay que tener mucho cuidado. Gracias, Marcela Rivera. Iniciamos con los hechos. Más de 136 millones de infecciones resistentes a los antibióticos se generan cada año en el mundo. Especialistas en salud recomiendan el lavado con agua y jabón, el lavado de manos para prevenir enfermedades. Previo a la llegada de la temporada lluviosa, médicos registran un incremento en enfermedades respiratorias agudas, especialmente de la influenza. Esto pues es preocupante debido a que hemos y sabemos que el comportamiento en nuestro país de las enfermedades respiratorias tiende a aumentar después del inicio de la época de lluvia. Todo esto por las condiciones que conlleva cuando ya comienzan a caer las primeras precipitaciones y que por lo tanto pues hay que adoptar las medidas importantes. Una de ellas es la vacuna aplicada pues no solamente en niños sino que ahora indicada en adultos y también el lavado de manos, el cual es sumamente importante realizarlo ya que evita muchas enfermedades. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, la higiene de las manos ayuda a detener la propagación de infecciones. Aquellas endémicas y epidémicas como es el caso de la gastroenteritis aguda, enfermedades en las niñas como el rotavirus y otras bacterias que afectan el tracto gastrointestinal que no solamente va a protegernos contra el COVID sino que contra cualquier infección respiratoria ya que muchas veces insensiblemente nosotros llevamos nuestras manos a la boca o a la nariz. Médicos recomiendan el uso del jabón y nos explican cuál es la forma correcta de lavarse las manos. Lo importante del lavado de manos es que tenemos que abarcar tanto la superficie anterior, la superficie posterior y la superficie interdigital. Esto es importante, utilizar también las uñas, un buen lavado de las uñas y luego movimientos en los cuales involucren la parte interdigital, igual la parte posterior de las manos. Tenemos que lavarnos las manos antes y después de ingerir nuestros alimentos, pero no solamente con agua, sino agua y jabón por lo menos durante uno o dos minutos y con abundante espuma para que sean limpiadas las superficies de la mano. Datos de la OPS reflejan que en el mundo cada año se producen 136 millones de casos de infecciones resistentes a los antibióticos, por ello destacan la importancia de mantener la higiene de manos. Este es un informe de Marcela Rivera. Y en temas de seguridad, queremos comentarles que las capturas de supuestos pandilleros durante el régimen de excepción superan las 80 mil. Autoridades de la defensa hablaron de los nuevos elementos que se estarían sumando a la institución para el combate de la criminalidad. 1.400 elementos esperan reclutar la Fuerza Armada en lo que resta del año. Actualmente se contabilizan entre 25 mil y 26 mil efectivos militares, de los cuales más de 18 mil apoyan en las labores a la Policía Nacional Civil, mientras otros se despliegan en el terreno. En este momento los reclutas están en su par 15, el ingreso de ellos lo tuvieron en abril de este año, y ahí tenemos mil efectivos, mil personas que están adiestrándose. Esto lo que hace es que en la institución van saliendo algunos que se jubilan. En los más de dos años de régimen de excepción, autoridades han capturado a más de 80 mil personas perfiladas como pandilleras. Ante esas detenciones, la Fiscalía General de la República presentó nuevamente solicitudes para que 1.739 miembros de un mismo grupo delictivo enfrenten un solo proceso judicial. Además, reportan varias incautaciones que podrían ser utilizadas como prueba. 4 mil 46 armas de fuego que se han incautado, más de 8 mil 300 vehículos, más de 4 millones de dólares en efectivo, más de 14 toneladas de drogas también solamente en la parte del régimen de excepción, y 20 mil 326 celulares. Los cercos de seguridad aún continúan en diferentes zonas, asegura Merino Monroy, aunque la cantidad de elementos en esos puntos depende de la necesidad que se presente en el área. La medida que sea necesario establecer otros cercos, en esa medida se seguirán estableciendo, y todo eso depende de las evaluaciones que nosotros hagamos. Hay que comprender que los pandilleros se mueven, no se quedan estáticos en un solo lugar, entonces de eso depende en qué momento y en dónde se pueda o no establecer un cerco militar. En lo que va del año se han incautado 1.654.21 kilos de diferentes tipos de droga, equivalente a 37.33 millones de dólares. Este es un informe de Marcela Rivera. El cadáver de una mujer fue localizado en la finca El Rosario, en Jayaque, La Libertad. Extraoficialmente se maneja que se trata de una joven de 20 años de edad aproximadamente, cuyo cuerpo presentaba lesiones con arma de fuego. La Policía Nacional Civil confirmó el hecho y tras procesar la escena, montó un operativo en la zona para dar con el responsable. Y en el Centro Histórico de San Salvador se evalúa modificar los horarios de cierre de establecimientos nocturnos. La comuna ejecutó una prueba piloto y en la siguiente nota le presentamos los detalles. ¿Este acaso? No, no, no. Usted me sacó la puerta, ¿ok? Así es, caballero. Usted abusó de su abuso. En los alrededores del Centro Histórico de la Capital se encuentran varios establecimientos nocturnos, donde en algunas ocasiones se han registrado peleas de personas en estado de ebriedad, según detallan elementos del cuerpo de agentes metropolitanos. Esta situación dio lugar a una prueba piloto ejecutada por la Alcaldía de San Salvador Centro. Varios de estos bares fueron cerrados más temprano de lo habitual, generando descontento en quienes se encontraban departiendo en estos locales. Nosotros andamos haciendo trabajo, varón. No, no, no. Para el sistema de seguridad también, varón. Pero yo estoy pagando, ustedes no pagan por mis pagos. ¿Qué? Vaya, mire, ahorita se le ha aplicado... No, se le ha aplicado de qué, la por falta de respeto a la autoridad. No, no, no. ¿Cuál falta de respeto? No hay ningún problema, usted no puede firmar. No me toque. Cuidado, caballero, se le está diciendo a la seguridad, Sofía. No quiero que me toque la autoridad. Se le está diciendo que sea a la orilla por los vehículos que hay. Esperamos que no me toque. Denme mi duda. No, ya le voy a dar, caballero, permítame. Apúrese, caballero. Apúrese. No, tranquilo, varón. Apúrese y punto. Los dueños de los negocios también se mostraron inconformes con la medida, ya que sostienen que entre más temprano cierran, tienen menos ganancias. Que está malo que lo están haciendo mal, porque nosotros tenemos necesidad de pagar nuestros locales, empleados. Nosotros los permisos son hasta las dos de la mañana. Sí. No es la manera esa, como están haciendo las cosas ellos, porque realmente cada quien necesita trabajar, y aquí tienen su personal y uno lo tiene todo en orden. Estas acciones se replicarán en otros establecimientos nocturnos y será la alcaldía de San Salvador Centro, junto a la autoridad del Centro Histórico, quienes determinen qué medidas definitivas tomarán respecto a los horarios de estos bares. Armaron este dispositivo temporalmente para ver cómo reaccionaban los propietarios, para ver quiénes nos colaboran. Posteriormente se va a analizar que otro día, para modo de ir minimizando, porque usted puede observar un montón de estas personas, ya cuando salen bajo efectos del alcohol, nos hacen desordenes, tiran envases en la vía pública y ya tenemos denuncias. Esta sería la segunda medida que se implementa en el Centro Histórico para evitar desórdenes públicos, ya que semanas atrás se prohibió que se realizaran bailes en las plazas, luego que los participantes protagonizaran peleas en este sector, que se ha convertido en el segundo lugar más visitado por turistas nacionales y extranjeros. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Vio el gran golpe, Dios mío. Bueno, tras el desalojo de comercio frente al Mercado Sagrado Corazón entre la primera y tercera avenida Sur, en la capital, llegó la demolición de la estructura del lugar por el Ministerio de Obras Públicas. En la zona se ubicará una farmacia, tiendas con productos para animales, un pequeño hotel, entre otros. Ahora vamos con temas políticos. Tras los resultados de las elecciones 2024, el FMLN anunció que a partir del 15 de mayo quedará abierta la inscripción para los interesados en asumir la dirección del partido, tal como lo adelantó el actual secretario Óscar Ortiz, quien tras la derrota en las presidenciales municipales y legislativas, dijo que el partido buscaría una renovación total. A través de un comunicado, el partido asegura que busca a más de 100 dirigentes dentro de su militancia. 5 de la mañana con 45 minutos, hacemos un enlace con el periodista Moisés Bonilla, quien se encuentra en la zona de El Platillo. Adelante, mi estimado Moisés, buenos días, cómo arranca la jornada en ese punto que es bien movido en realidad. Buenos días, así es, me encuentro aquí en el redondel El Platillo para informarles cómo se encuentra el panorama vehicular a esta hora de la mañana. Vemos un panorama bastante despejado. Vea usted que no hay tráfico a esta hora de la mañana. Estos vehículos que ven pantalla vienen del sector del Boulevard Monseñor Romero y van con sentido hacia la carretera del Puerto de la Libertad o asimismo hacia la calle Chirtiupán o calle El Pedregal. A esta hora no se reporta tráfico, pero esto suele ponerse mucho más complicado. De acorde, van pasando los minutos. Así es que no se confíe porque de un momento a otro el tráfico vehicular podría cambiar de panorama. Ahí vemos que el Boulevard Merliot es donde mayormente se registra tráfico o por lo menos afluencia vehicular a esta hora de la mañana. En las otras arterias como por ejemplo la calle Chirtiupán vemos menos circulación vehicular. Ahí usted ve en pantalla que no es mucho y asimismo sucede con la calle El Pedregal. Así que la mayor carga vehicular se concentra en el Boulevard Merliot. De ahí está totalmente el panorama tranquilo un tráfico bastante favorable por lo menos en estos momentos. Es parte de mi informe a esta hora de la mañana con estas imágenes retorno la señal al estudio. Todo normal ¿verdad? Hasta vacío pero se comprende 5 con 47 apenas espérese eso de las 7 de la mañana en adelante la situación es completamente diferente. Gracias mucho. El alto costo de la vida y un nivel salarial justo fueron algunas de las demandas de la comunidad migrante en una protesta que tuvo lugar en la ciudad de Los Ángeles. El periodista Ernesto Cornejo nos tiene los detalles. Así es buenos días compañeros en los estudios y amigos televidentes de Noticiero Hechos es momento de actualizar información referente al tema de la migración irregular como ustedes ya lo adelantaban y es que acá las principales calles de Hollywood salieron a protestar varias organizaciones promigrantes y también sectores laborales esto para exigir al gobierno estadounidense que se les pueda respetar sus derechos como también están pidiendo que se pueda dar una vía a la legalización para los que están amparados a diferentes programas como por ejemplo el TPS más detalles se los presento en el siguiente informe una coalición de más de 30 organizaciones salieron a protestar en Los Ángeles California para levantar la voz por los trabajadores y pedir protección para aquellos que también están indocumentados un día perfecto para poder reclamar nuestros derechos y hacer saber a la comunidad que estamos aquí presentes en la lucha ¿qué exigen ahora? básicamente exigimos una reforma migratoria la actualización de lo que es el registro también mejores salarios y bajar la renta en California que está excesivamente cara y los salarios no están en acorde con lo que se está pagando hoy representamos la clase trabajadora que viene a ser la diferencia en los Estados Unidos venimos a demostrar que nosotros como comunidad inmigrante necesitamos la solidaridad y esa solidaridad se refiere al respeto de inmigración que nos dé ese respeto como inmigrantes y por eso estamos aquí en las calles alzando nuestras voces mandando el mensaje por su parte los activistas promigrantes reiteraron el trabajo en Ciudad de Santuario para este sector y que lo seguirán defendiendo a pesar de que algunos buscan criminalizar su permanencia en el país norteamericano aquí de california este es un estado pro inmigrante es un estado donde nuestros respetos se han ganado a través de muchos años de lucha aquí tenemos licencias de conducir más protecciones para nuestra comunidad cuando enfrenta un crimen de odio o un crimen a su persona o es testigo cuando ve una situación en otra persona entonces para nosotros es muy importante que aquí en california nuestra comunidad se sienta con esa confianza de salir a marchar de participar para demandar sus derechos hay muchas demandas una reforma migratoria pero que también que los trabajadores los janitors tengan un buen sueldo los trabajadores de la industria de Hollywood que también los traten bien hay muchas demandas incluyendo que tengan el derecho de hacer huelga y tener un sindicato reiteraron que seguirán luchando contra las cargas de trabajo abusivas y en la industria que los explota y abusa en función de su estatus informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles California bueno es parte de la información estaremos pendientes de lo que vaya ocurriendo principalmente de aquellos flujos migratorios que vienen de la zona del sur estamos hablando de Venezuela de Ecuador y también algunos cubanos que están ocupando la selva del Darién un lugar muy emblemático que hoy por hoy también las autoridades estadounidenses le están prestando mucha atención sobre todo para garantizar los respetos de las personas en movilidad humana con esto retorno la señal hasta los estudios principales informó para la red de noticias Alba Visión desde Los Ángeles California Ernesto Cornejo Ernesto muchas gracias por ese reporte sobre el tema de la migración más adelante nosotros también estaremos hablando acerca de este tema desde otro pues enfoque de igual forma en las siguientes emisiones de Noticiero Hecho le estaremos ampliando acerca de esta situación vamos a pausa comercial ya regresamos con más información continuamos con más información gracias por su sintonía recuerde que estamos en vivo por medio de nuestras plataformas digitales Noticiero Hechos así nos encuentra cualquier denuncia que tenga cualquier problema en su comunidad escríbanos ahí estamos pendientes ahora nos vamos con la periodista Iliana Leyva hasta sala de redacción Ili buenos días un gusto saludarla buenos días Julio vamos a hablar sobre los accidentes de tránsito que se han registrado en las últimas horas y es que un siniestro vial registrado en la carretera de oro dejó una persona gravemente lesionada según lo que manifestaron es que pues habría perdido el control de su vehículo a la altura de el puente Tixa y es ahí donde pues esta persona fue a impactar contra un árbol y ahí podemos ver las imágenes de pues este conductor que según lo que manifestaba comandos de salvamento había resultado con lesiones bastante considerables y pues obviamente lo estabilizaron en el lugar y posteriormente lo trasladaron hasta un centro hospitalario y pues ellos detallan prácticamente cuáles son las partes de su cuerpo que se vieron más afectadas tras este siniestro vial y también pues hacen ese llamado a siempre respetar los límites de velocidad porque durante la noche y la madrugada pues la carretera de oro está sola y los vehículos o en este caso conductores de motocicleta o de automóviles abusan de la velocidad y es ahí donde se dan también estos accidentes de tránsito y sobre todo que recordemos que hay varios tramos de la carretera de oro que son bastante oscuros y esto también podría incidir a que se den otros siniestros viales así que mejor tener mucha precaución reiteran los elementos de comando de salvamento vamos a escuchar parte de las declaraciones tenemos un accidente de tránsito donde el paciente había volcado con su vehículo y lo encontramos afuera del vehículo el cual presentaba un trauma craneal presentaba múltiples heridas al nivel de rostro y cráneo también presentaba dolor en el miembro superior izquierdo presentaba un sangrado nasal y presentaba múltiples laceraciones en ambos miembros inferiores lo trasladamos lo evaluamos y lo trasladamos al hospital San Bartolo hemos ido a varios accidentes que han ocurrido más que todo en la carretera donde mayormente son accidentes motociclistas o accidentes de tránsito o atropellados la oscuridad tendría mucho que ver acá es muy oscura ¿verdad? podría ser un factor también hay muchos factores más también algunos pueden ser que estén en estado de ebriedad o simplemente vengan a velocidades máximas bueno ahí tenemos parte de las declaraciones sobre este accidente de tránsito donde este conductor resultó pues gravemente lesionado y ese no ha sido el único siniestro vial ya que también los cuerpos de socorro se trasladaron hasta el bulevar del ejército eso estamos hablando en las cercanías del túnel de la fuerza armada donde un pick up volcó producto de este siniestro vial según lo que manifestaron pues otro vehículo lo impactó a un costado provocando que perdiera el control y quedara pues como estamos observando en las imágenes y pues el conductor resultó con algunas lesiones por lo que fue trasladado por una unidad de Fosalud pero comandos de salvamento también se desplazó hasta esta zona para ver si era necesario poder trasladar a otra persona que se hubiera visto afectada y también pues recordemos que cuando se dan este tipo de siniestros viales donde los vehículos dan vuelta también se tiene el derrame de aceite y ellos pues se quedan verificando que pues no vaya a afectarse a otro automovilista que pueda derrapar y sufrir un accidente de tránsito vamos a escuchar más detalles presente es este un accidente de tránsito frente a la fuerza aérea sobre un pick up que estaba volcado pero fue trasladado por otra institución hermana que apoyó a atender al paciente encontramos un vehículo que nos comentan que tenía un paciente con lesiones en miembros inferiores el vehículo que estaba volcado presentaba derrame de aceite y de agua nada que pudiera arriesgar la vida de otras personas se hizo desconexión de la batería también para evitar posibles riesgos con lo que es la electricidad bueno y teníamos más detalles de mucha precaución en las carreteras para evitar este tipo de siniestros viales porque sin duda que la velocidad tiene pues un factor bastante perjudicial y ahí estamos viendo parte de las consecuencias que se tienen a diario en diferentes puntos del país producto también del irrespeto a la normativa de tránsito pero otro accidente también se registró en esta oportunidad siempre en la carretera de oro pero fue en otro tramo y se trató de algo más leve pero que sí dejó a una persona con crisis nerviosa esto ocurrió a la altura de la colonia Majucla a pocos metros del paso a desnivel de Apopa donde pues esa camioneta habría impactado en la parte trasera del vehículo tipo sedán y pues provocando este siniestro vial que estamos observando que más que todo son los daños materiales que ha dejado en ambos vehículos y también esa persona que mencionábamos con crisis nerviosa tras este impacto que sufrió repentinamente en la parte trasera de su vehículo así que han sido parte compañeros de los siniestros viales registrados en las últimas horas y que ya escuchábamos parte de los factores que están incidiendo según lo que manifestaban elementos de comando de salvamento así que lo mejor es siempre tener mucha precaución a la hora de salir de casa y las instituciones de socorro que ni encuentran que hacer ya con tanto accidente verdad ellos incluso en sus redes sociales las están utilizando para dar recomendaciones para hacer conciencia entre los automovilistas por la situación que está ocurriendo a nivel nacional en cuanto a accidentabilidad se refiere más accidentes desde la de no terminar todas las mañanas tenemos que estar bueno hoy no iniciamos con esto pero aquí lo llevamos en la agenda más accidentes de tránsito muchas gracias Iliana Leiva y a nuestro compañero José Delgado por recolectar esta información en horas de la noche madrugada en diferentes puntos de San Salvador gracias Ili con gusto buen día gracias igual vamos a continuar con más información un aumento al salario mínimo de al menos el 25% ayudaría a cubrir las necesidades de los salvadoreños ante el alza en el costo de la vida así lo sostienen organizaciones veamos para el 70% de los salvadoreños la situación económica es preocupante la canasta básica cuesta 55 dólares más que hace 3 años y en la zona rural aumentó 41 dólares situación que agudizó la pobreza pasando de 700 mil personas en esta condición a casi 2 millones como hace la mayoría de salvadoreños para lograr terminar el mes no están comiendo por eso estamos en una situación de inseguridad alimentaria y nutricional que significa que no están comiendo no están comiendo los 22 productos contenidos en la canasta básica alimentaria hay una disminución de las proteínas como son las carnes como es el huevo como es el grupo de los lácteos el salario mínimo en el país no alcanza a cubrir todos los gastos de acuerdo al centro para la defensa del consumidor el costo de la vida se incrementó en 920 dólares al mes el sueldo básico no sufre un aumento desde 2021 y sigue en 365 dólares si hacemos una comparación la canasta básica urbana en 2021 era de 199 dólares con 24 centavos y a enero de este año fue de 254 dólares con 79 centavos y en la zona rural para 2024 fue de 183 dólares y tres años atrás era de 141 dólares esto representa una inflación acumulada de 22 y 23 por ciento respectivamente pese a que la inflación nacional está calculada actualmente cerrando a marzo en punto 77 por ciento el CDC pidió al gobierno que se instale el consejo superior del salario mínimo y que se inicie la discusión de un incremento sectores sindicales y agropecuarios han propuesto que sea un 25 por ciento para noticiero hechos un informe de Moisés Bonilla y sobre este tema abordamos a algunos ciudadanos quienes aseguran que los incrementos en los precios de la canasta básica son los que más resienten en su bolsillo porque todo está bien caro y los sueldos que tenemos pues no nos alcanza para para tanto ¿verdad? mire más que todo grano básico todo lo que es producto para el hogar pues todo está elevado está elevado el costo de la vida ¿por qué? ¿cree usted que está más elevado? dice que yo veo que la canasta básica digamos la han puesto muy demasiado cara porque la gente lo que gana de dinero pues no les alcanza el dinero están muy elevados los costos porque ganan ellos van pasando con el sueldo mínimo y la canasta muy elevada y el organismo concentración regional para la gestión de riesgos pide a los gobiernos centroamericanos tomen medidas prioritarias enfocadas en mitigar el aumento de precios de la canasta básica ya que la mayoría de las familias cuentan con salarios bajos y forman parte del sector informal o viven de la agricultura por lo que un incremento permanente de costos dificulta su acceso a una alimentación adecuada aseguran que el incremento en niveles de inseguridad alimentaria en la región debe ser abordada como prioridad para salvaguardar las vidas de las personas es importante que los gobiernos de la región le pongan atención a que si se puede trabajar en conjunto nosotros tenemos 17 años de tener la concertación y hemos estado insistiendo desde el inicio de que el tema de gestión de riesgo es un tema de agenda prioritaria para cada uno de los países de la región y porque es prioritaria porque somos una región altamente vulnerable porque a nivel mundial solo las islas tienen la vulnerabilidad que nosotros tenemos en Centroamérica en este 2024 cúrate en salud tu red integral hospital profamilia san salvador 11 clínicas y laboratorios a nivel nacional farmacia profamilia san salvador servicio 24 7 profamilia tu red de salud teléfono 21 32 80 00 whatsapp 60 15 99 99 es momento de enlazarnos con la periodista carla araniva carla buenos días adelante con tu reporte buenos días rocio les comento que me encuentro en el centro de san salvador específicamente sobre la cuarta calle poniente y primera avenida sur donde el día de ayer en la tarde se estaba reportando la demolición de estos edificios que se encuentran en esta zona específicamente para que se ubiquen a un costado del palacio nacional también a un costado de la biblioteca nacional y para los que conocen esta zona del centro de san salvador nos encontramos específicamente a un costado del portón 4 del mercado sagrado corazón donde y están observando continúan ingresando camiones a esta zona ya es como pueden observar también se colocaron láminas en el sector porque están realizando los trabajos los equipos del ministerio de obras públicas que el día de ayer estaba haciendo la demolición de estos edificios ahí están observando en las imágenes parte de los escombros que han quedado de estas estructuras mencionarles que únicamente ha quedado en la zona el hotel el palacio el que ustedes van a observar en las imágenes es ese edificio que se ha dejado en el sector sin embargo los demás comercios que se encontraban alrededor ya fueron demolidos en su totalidad y estamos observando también parte de los escombros que ha quedado en la zona y que también los elementos del mob están tratando ya de remover de este sector para realizar los trabajos que aquí se van a hacer por el momento no se tiene información autoridades no han mencionado ni la alcaldía de San Salvador tampoco el ministerio de obras públicas ha mencionado qué es lo que se va a realizar en este sector si se va a hacer una nueva construcción o parte de la intervención que se va a hacer en la zona únicamente comerciantes y recuerda la población salvadoreña hace dos semanas estaba mencionando que los comerciantes que se encontraban formales que se encontraban en esta zona fueron notificados de su reubicación para dejar libre este sector ya el día de ayer iniciaron los trabajos para la remoción de este edificio estos comercios que se encontraban en la zona también hemos conversado con uno de las personas que trabajó en este sector específicamente él nos mencionaba un parqueo que se encontraba en esta zona y nos mencionaba que ellos hace un mes fueron notificados de que iban a ser reubicados a otra zona para continuar brindando su servicio de parqueo específicamente ellos me mencionaban él me mencionaba que tampoco no tienen conocimiento no les mencionaron absolutamente nada de cuáles van a ser los trabajos o el motivo por el cual se han quitado pues estos comercios estas estructuras en la zona específicamente les reitero sobre la cuarta calle poniente y primera avenida sur a un costado de la biblioteca nacional de la vinaez a un costado del palacio y también lo que colinda de el portón cuatro del mercado sagrado corazón que mencionarles también el día de ayer que se estaban realizando estos trabajos la zona fue cerrada tanto por protección de la población salvadoreña que circulaba en esa zona y asimismo esa parte del mercado sagrado corazón también fue cerrada por protección tanto de los comerciantes como de los clientes que llegaban en la zona para evitar algún inconveniente ahí en las imágenes están observando parte de los trabajos que a esa hora de la mañana están haciendo los elementos van a continuar pues esos trabajos y a la espera que las autoridades en algún momento mencionen qué es lo que se va a realizar en este sector por el momento existe incertidumbre existe desconocimiento de la población salvadoreña de los trabajos que se va a realizar en la zona pero sí mencionarles que el único edificio que han dejado aquí es el hotel el palacio ese es el que ustedes están observando en las imágenes ese es el único que ha quedado en el sector de ahí los comercios alrededor las estructuras que se encontraban alrededor ya han sido demolidas en su totalidad compañeros bueno Carla gracias por este reporte estaremos pendiente de la información que esté compartiendo en los próximos días el Ministerio de Obras Públicas o la Alcaldía de San Salvador con relación a la intervención que se está realizando en este lugar qué es lo que se va a construir si es así o si va a quedar este espacio libre conocemos de que se está interviniendo toda esta zona como parte del plan de revitalización del centro histórico hemos visto también que alrededor de la Binae se están construyendo jardineras se están modificando el paso peatonal y de igual forma se han construido otros espacios de recreación en el centro histórico así que estaremos pendientes de lo que digan las autoridades con relación a los trabajos que se van a estar realizando en esa zona Carla te agradecemos por esta actualización sobre esta intervención con gusto Rocío mamá se merece lo mejor festeja a lo grande en Royal de Cameron Salinitas y aprovecha hasta un 50% de descuento 6 de la mañana con 18 minutos gracias por continuar informándose con nosotros abordamos a expertos en bienes raíces quienes explican por qué los precios de la vivienda en El Salvador se encuentran elevados dejando con menos oportunidades de compra a quienes ganan un salario mínimo también comparan el panorama que se vive en el resto de países de la región veamos la compra de la vivienda es uno de los principales retos de los salvadoreños ya que datos oficiales revelan que un 53.8% de los asalariados reciben ingresos por debajo de 365 dólares al mes sitios en internet revelan que en zonas residenciales de mexicanos Tonacatepeque y Soyapango el costo de una vivienda que cumple con las necesidades básicas oscila entre los 19.000 y 85.000 dólares un experto en bienes inmuebles de la región asegura que estos precios podrían estar influenciados por el interés de inversión de los salvadoreños en el exterior dejando de lado la accesibilidad u ofertas para quienes viven en el país hoy por hoy yo siempre pregunto a la gente quienes están comprando muchos me dicen que en el hermano lejano yo digo no o sea ellos están pagando nosotros acá actualmente compramos y le llamamos al hermano lejano y le diciéndole mira compra verdad o sea que mande el dinero pero antes se enamoró el que está aquí del proyecto eso mismo ha creado de que de repente no nos preocupemos mucho por lo que va de la casa porque al final el que está acá no la va a pagar le va a llamar el que está en Estados Unidos para que la pague entonces eso sería parte de la respuesta o sea no estamos diseñando casas o no estamos creando proyectos para la gente que vive acá y por lo tanto pues se nos hace más difícil poder llegar a cubrir esa demanda porque los precios porque las amenidades porque todo va enfocado en un público que no es el que tiene acceso a créditos locales ¿verdad? estamos llevando a cabo de manera continua ferias en el exterior en Washington en Los Ángeles Maryland estamos frecuentemente llevándoles a cabo porque sin duda ha incrementado notoriamente este interés de querer invertir en El Salvador y no necesariamente en inmuebles que sean a orilla de la playa que es lo que la gente piensa ¿verdad? sino que incluso por temas de Airbnb de solamente tener algo acá local en El Salvador aseguran que Guatemala y Nicaragua son de los países donde se puede comprar una vivienda de formas más accesibles para la clase baja aunque una buena oferta depende siempre de la ubicación donde se desee vivir sin embargo dice que en El Salvador los precios se han generalizado siendo los clientes potenciales personas de clase media o media alta por ejemplo Nicaragua tiene un salario mínimo probablemente un poco más bajo que acá pero la vivienda es mucho más barata mucho más barata de hecho todavía Guatemala salió mínimo de 500 dólares y la vivienda es más barata que acá estos datos se brindaron durante el segundo congreso internacional de expo bienes donde se expusieron temáticas sobre oportunidades de inversión en bienes raíces y proyectos habitacionales que se ejecutan en El Salvador orientados a aquellos salvadoreños que buscan modalidades de pago para adquirir una vivienda a costos accesibles este es un informe de Aldair Tadeo en promedio los salvadoreños reciben 313 dólares en remesas solo el primer trimestre de este año se realizaron 5.9 millones de transferencias más del 92% de los ingresos provienen de Estados Unidos el 41.5% de las remesas que se reciben en El Salvador son de hasta 499 dólares mientras que el 19.7% ronda entre los 500 y los 999 dólares y un 32.9% entre los 1.000 y los 5.000 dólares solo el primer trimestre de este año los ingresos por remesas familiares superaron los 1.895 millones de dólares lo que representa una reducción del 1% respecto al mismo periodo del año anterior en la zona central se concentra el 37.4% de las remesas y a pesar que San Salvador es el mayor receptor la remesa promedio que tiene es la más baja con 286 dólares y Chalatenango obtiene la más alta con un promedio de 402 dólares de enero a marzo se realizaron 5.9 millones de operaciones de remesas el 92.7% provienen de Estados Unidos un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos y el Banco Central de Reserva informó que ante la imagen que circuló en redes sociales de un censista haciendo gestos obscenos en horas laborales y con uniforme del proyecto de censo de población y vivienda 2024 ha decidido prescindir de los servicios de dicho censista la entidad además informó que debido a los últimos dos accidentes automovilísticos ocurridos en torno al desarrollo del censo y que solo han dejado daños materiales se ha tomado también la decisión de prescindir de los servicios de los conductores involucrados El sindicato de trabajadores municipales denuncia el despido masivo de empleados en al menos 15 distritos desde la toma de posición de los nuevos alcaldes aunque han acudido al Ministerio de Trabajo dicen no tener respuesta a la problemática Trabajadores municipales esperan que con el despliegue de inspectores organizados por el Ministerio de Trabajo en las comunas se dé pronta respuesta a los despidos que desde el 12 de mayo están denunciando las diversas organizaciones aunque el ministro Rolando Castro ha mencionado que aún no ha recibido denuncias sindicalistas aseguran que han llegado a las instalaciones de la institución y no han obtenido respuesta Solo por los medios nos hemos enterado nosotros de este tipo de denuncias que han sido de carácter público en el ministerio no tenemos denuncias debemos de dejar claro que es muy mínimo casi muy poca la participación de personas que han llegado al ministerio de trabajo que se les hagan sus cálculos a las horas de que el trabajador llega al ministerio de trabajo ellos se declaran incompetentes si no me traen un documento si no me traen esto si no me traen lo otro pues ellos dicen no entonces nos declaramos incompetentes y no podemos ayudarles entonces ya los trabajadores salen ya desanimados porque ellos confiaron en las palabras del ministro de trabajo por su parte Rolando Castro a través de sus redes sociales pidió a los alcaldes y consejos municipales entreguen la información que requieren los inspectores de lo contrario podrían iniciar un proceso con base a la ley ya que dijo que la obstrucción de su trabajo puede tener consecuencias administrativas y penales que solo les han dado un documento en blanco no tiene firma no tiene sello no tiene nada y lo único que menciona que es por la ley de reestructuración y que por eso se suprime su plazo ya se contabiliza el despido de más de 200 empleados subalternos entre 15 distritos entre ellos en mexicanos Panchimalco Ayutuxtepeque Ciudad Delgado Cuscatancingo San Salvador entre otros según mencionaron sin explicación previa solo fueron notificados a través de una carta evadiendo el debido proceso según los denunciantes un informe de Carla Araniva vamos a seguir hablando de este mismo tema la alcaldesa Marcela Pineda ha solicitado que se realicen auditorías por las instituciones por las inconsistencias encontradas en los documentos de la administración anterior de los tres distritos pertenecientes a La Paz Este una serie de irregularidades han sido encontradas en los distritos pertenecientes al municipio de La Paz Este es decir en San Rafael Obrejuelo San Juan Nunualco y Zacate Coluca según mencionó la actual alcaldesa Marcela Pineda en este último se han encontrado más inconsistencias municipalidad que fue gobernada por Orsi Moreno quien ganó la comuna bajo la bandera de Nuevas Ideas la funcionaria solicitó a la corte de cuentas cinco auditorías en proyectos y áreas específicas por ejemplo tenemos el polideportivo de Brisas de La Paz con un monto de más de 400 mil dólares que de hecho este monto de 400 mil dólares fue asignado por el Ministerio de Seguridad y Justicia para la reconstrucción de este polideportivo el adecuado y pues simplemente la obra quedó abandonada sin tener respuesta tanto de la municipalidad como de la empresa constructora el segundo proyecto tiene que ver con algunas pavimentaciones de calles hechas por empresa privada tenemos una calle por ejemplo la de Cuesta Elena con un monto de más de 100 mil dólares que en la primera tormenta la pavimentación se lavó quedando esa calle como que si nunca se hubiera intervenido entre otros hallazgos encontrados figuran las plazas fantasmas personas que cobraron un salario y nunca trabajaron en la alcaldía según Marcela Pineda Zacatecoluca también tiene varias irregularidades en cuanto a su personal tenemos indicios de que existieron muchísimas plazas fantasmas que lo podrá determinar corte de cuentas tenemos salarios que se cobraron en el momento de pedir marcaciones no existen marcaciones tampoco existen bitácoras de llamada de marcación ni ningún respaldo que nos pueda acreditar que las personas llegaron o no llegaron la corte de cuenta desde el pasado 1 de mayo anunció el despliegue de unos 200 auditores en las 44 alcaldías por lo que respondió al Edil que continuarán con las verificaciones a nivel nacional tras dar por recibida la denuncia con imágenes de Carlos Klee un informe de Carla Araniva a pesar que se encontraron anomalías en distintos clubes de la liga mayor de fútbol relacionadas con el incumplimiento al código laboral el ministro de trabajo después de una reunión con representantes dijo que la situación se había resuelto y no quiso revelar si en un futuro impondrán sanciones si hechos similares vuelven a ocurrir si en efecto nosotros lo anunciamos en una conferencia de prensa que ingresábamos al tema de que el ministerio tenía que verificar denuncias presentadas que esto fue aproximadamente quizás hace mes y medio llegaron nuestros equipos de inspectores a cada uno de los clubes los clubes estuvieron abiertos a entregar la información encontramos hallazgos subsanables y ellos han trabajado mucho en subsanar estos hallazgos y este día culmina una reunión con los presidentes de los clubes donde claro y categóricamente firmamos un acuerdo de que todo se va a respetar en el marco de la normativa laboral y que de acá en adelante no habrá ese tipo de imprecisiones así que no me quiero adelantar con las multas porque sería una cosa subjetiva todavía y para el futuro y mejor cierro el planteamiento con una reunión de mucho éxito que hemos tenido olvídate de andar efectivo para tus paseos a la hora de hacer ejercicio o en las salidas a jugar con tus hijos y pasa del sencillo a lo sencillo pagando con QR de Banco Agrícola descarga y abre tu app de Banco Móvil escanea el código QR del comercio ingresa el monto de pago y listo haz tus compras en tres taps usando solamente tu celular lo mejor que llevas un control total de todas tus transacciones empieza a pagar cabal y sin complicarte con QR de Banco Agrícola y haz tu vida más sencilla Banco Agrícola 6 con 30 minutos si usted viene por Santa Tecla por los chorros y nos viene escuchando en Facebook digo escuchando porque si usted es pendiente ahí con la mirada si viene manejando ahora ya si viene en autobús es otra cosa fíjese que le cuento le describo le informo que en la carretera Panamericana frente al edificio Bicentenario el tráfico está feo está complicado 6.30 apenas ya hay un tráfico pero ahí justo en este punto se ha hecho un nudo porque si se fija allá en la zona del plan de la laguna ya se ve que se está desahogando un poco miren a veces las paradas de autobús es la que viene a afectar aquí sobre todo por la hora pero la situación está complicada carretera Panamericana justo en el desvío a Santa Elena Antiguo Cuscatlán justo buscando Santa Elena la situación es diferente vemos en el paso a desnivel varios automovilistas transitando sin ningún impedimento no se están haciendo filas eso quiere decir que el paso para Santa Elena está libre está habilitado todo lo contrario en la carretera Panamericana ah por cierto el hundimiento que se generó ahí en la zona de la ceiba de Guadalupe por el punto de los comedores ya fue resuelto ese problema ahora amaneció hasta pavimentado ahí gracias a Dios porque pasaron casi dos semanas que las autoridades no tomaban cartas en el asunto y esto venía a complicar la incorporación a los próceres específicamente más con la fila de tráfico que se hace para ingresar al hospital la ceiba pero ahora amaneció como nuevo ese tramo de la carretera entonces eso va a venir a aliviar hasta cierto punto todos aquellos que buscarán incorporarse de la ceiba de Guadalupe vía los próceres imágenes en vivo cuando el reloj marca la 6 con 31 vamos a continuar con más información nuestro compañero Gerber Vázquez nos tiene un reporte Gerber buenos días ¿de qué se trata? muy buenos días amigos televidentes es un gusto informarles a esta hora miren lastimosamente verdad un perrito una perrita ha sido atropellada y estamos exactamente en la zona de la gloria por cierto el sentido que va hacia Boulevard Integración o también ingresando para el reón de Chafik Andal hace ya tiene como media hora de estar el animalito que fue atropellado por un vehículo lastimosamente quizás venían a excesiva velocidad recuerden amigos televidentes que siempre por esta zona circulan animalitos circulan perritos y no se puede el perro el perro intenta levantarse pero no se puede verdad se mira que tiene lesionada la parte trasera de sus cuatro patas qué bien por el gestor de tránsito verdad para mí lo veo como un héroe porque ya tiene rato de estar aquí él cuidando para que el perrito no se vaya a levantar pues y se vaya a lesionar porque la perrita está desesperada y se quiere intentar ir pero no puede porque parte de su columna está lesionada a ver si las autoridades se hacen presentes acá de bienestar animal o de alguna otra institución para que la puedan trasladar rápidamente porque si necesita urgentemente asistencia asistencia médica por parte de algún especialista o algún centro asistencial para animalitos vamos a hablar ahí un poco con el gestor muy buenos días para noticiero hechos hace cuánto está la perrita está tirada hace unos 45 minutos aproximadamente cuando ustedes vinieron ya estaba la perrita lesionada todavía no ya estábamos allá en el punto cuando nos avisaron de que había sido atropellada desde esa hora estamos aquí pendientes de ella y usted está por cuestiones de que no se vaya a levantar la perrita también exactamente para que no la va a levantar y que quiera cruzar y no vaya que la termine de atropellar entonces estamos cuidando de ella mientras vienen a otra vez competente y la puedan retirar de acá ¿cuál es su nombre? Alexander Guevara muchas gracias bueno Alexander Guevara como les comento ya hace rato para mí es un héroe ya hace rato está aquí con la perrita esperando que vengan a traerla la verdad porque se mira que está bastante lesionada y pues sí necesita asistencia médica ahí podemos observar que sí está saliendo sangre de una parte del cuerpo del animalito a ver si las autoridades se hacen presentes rápidamente porque el tiempo es oro cuando ocurre este tipo de accidente el tiempo es oro para los animalitos y como una persona pues se sufre un accidente de atenderla rápidamente y esperamos que las autoridades se acerquen rápido rápido al nomás escuchar esta transmisión espero que se vengan acá por cierto tiene lesiones ahí también en la cabeza verdad a los conductores es perrito ah bueno es un perrito entonces a los conductores hacerles el llamado por favor cuando ingresen a San Salvador o algún pueblo para que tengan mucho cuidado ya que los perros verdad no tienen el conocimiento necesario y se atraviesan la calle ellos se atraviesan verdad y no hay que tener mucho cuidado esperamos que las autoridades estén viendo esta transmisión y por favor se acerquen estamos aquí por la zona de la gloria ya para ingresar bajando el el paso elevado integración se está quejando del dolor el animalito verdad por favor ahí escuchan háganse presente bueno es acá con el informe es un gusto un informe muy triste esperamos que eso termine en un final feliz muy buenos días bueno qué lástima lo que ha ocurrido sobre el Boulevard Constitución un perrito atropellado ojalá que las autoridades como lo mencionaba Gerber se hagan presentes para poder atenderlo y qué bueno por el gesto del gestor de tránsito que está ahí auxiliando a este animalito y ojalá llegue alguien verdad sí porque ya pasó bastante tiempo la verdad bueno cambiamos de información quedamos pendientes si hay actualización de este caso Gerber muchas gracias ahora nos vamos hasta la zona de los próceres con un enlace más la periodista Iliana Leiva se encuentra en el lugar tráfico complicado sí o no Iliana Leiva fíjese que justo hace unos minutos Ili vimos que aquí frente al edificio Bicentenario está como decimos a los salodoreños topado está complicado el tráfico y veo que los próceres también verdad así es Julio complicado se mantiene el panorama sobre todo en este tramo donde nosotros nos encontramos que es justo antes de incorporarse hacia la zona del boulevard Monseñor Romero y es que se da esta situación que los vehículos que vienen sobre el boulevard los próceres y se van a incorporar a este carril que conduce hacia la zona de la carretera Panamericana en sentido hacia Santa Tecla o también para quienes van buscando incorporarse hasta la Alameda Manuel Enrique Araujo vemos que pues no hacen o no lo hacen en orden y eso viene a complicar también el tránsito porque se toman hasta dos carriles para tratar de hacer esta incorporación y es ahí donde vemos que pues a veces no pasa ni uno ni otro porque no dan permiso y también porque coloquean el paso para quienes si venían en su fila respetando tal como debe de ser y bueno ahí es donde se da pues eso que estamos observando vean ustedes esta unidad de transporte colectivo hasta donde viene cuando tendría que venir en el carril en el que fácilmente se podría incorporar pero es ahí donde pues se da esta situación que viene siempre a complicar este tramo del Boulevard Los Próceres porque no se hace pues en orden y en otras oportunidades también hemos observado como elementos del Viceministerio de Transporte permanecen en esta zona y colocan algunos conos precisamente por el desorden que se hace en todo este trayecto así que lo mejor desde antes si usted sabe que se va a incorporar a este carril venir en la fila que corresponde también por respeto a los demás que sí pues han venido tomándose el tiempo para venir en la fila que pues toca para poder hacer esta incorporación y seguir con su trayecto hacia las zonas que mencionábamos de la carretera Panamericana y también la Alameda Manuel Enrique Araujo porque vean ustedes pues sobre todo está complicado para quienes tratan de avanzar hacia la zona de la Alameda Manuel Enrique Araujo pero de igual forma hay que tener pues paciencia porque pues también si no se hace en orden se afectan los carriles para quienes se dirigen hacia la zona del Boulevard Monseñor Romero buscando también desplazarse a diferentes puntos del occidente del país y vemos también en el carril contrario para quienes vienen desde la zona del Boulevard Monseñor Romero y se han incorporado hasta el Boulevard Los Próceres vemos que se mantiene despejado al menos todo ese tramo que les estamos mostrando ya más adelante vemos que de igual forma pues este punto se mantiene favorable en el carril que lleva hacia la zona de el monumento Bienvenido a Casa pero recordemos que ya llegando a la zona de la 49 Avenida Sur el panorama cambia y es más complicado hay más carga vehicular así que siempre hay que tomarlo en cuenta pero de momento vemos que la mayor carga se concentra en estos carriles que estamos compartiendo compañeros Bueno, muchas gracias Iliana Leiva así luce la zona de Los Próceres en este momento este es el sentido a Occidente tal como usted lo dice antes para Occidente a esta hora era tranquilo ahora la verdad la verdad todo luce normal o sea me refiero a ambos carriles bueno incluso el que va para San Salvador ¿verdad Ili? está más libre que el que conduce a la zona de Occidente recordemos que aquí algunos automovilistas buscan a Monseñor Romero y otros buscan incorporarse a la Manuela Enrique Araujo o a la carretera Panamericana entonces por eso tienen que invadir el carril la vez pasada habían colocado conos ahí en el lugar Ili pero ahora ya no ¿verdad? ya lo retiraron así es Julio este era uno de los puntos donde normalmente se mantenían elementos del PMT o también de tránsito de la Policía Nacional Civil porque pues es uno de los puntos donde se genera más complicación pero por el momento vemos que pues no se encuentran acá los elementos ni tampoco los conos que ponían para hacerlo de una manera ordenada del paso en ese trayecto y también pues eso incide a que los automovilistas pues no lo hagan en orden esta incorporación porque vean ustedes aquí el vehículo gris más adelante hasta donde se fue a incorporar y pues bloquean el paso siempre para los conductores así que sin duda que es muy importante cuando se tiene la presencia de los gestores en todo este trayecto para que pues se mantenga más fluido el tránsito sobre todo que sabemos que vean ustedes ese bus se quiere incorporar pero hasta donde se ha ido no ha respetado la fila y es ahí donde pues se da la situación que estábamos mencionando vean ustedes no se ha podido meter obviamente hay conductores que no se den el paso porque les molesta que ellos si han hecho la fila y otro venga y solo se meta así que lo mejor es siempre buscar la incorporación desde antes para evitar ese tipo de situación bueno muchas gracias Iliana Leiva y fíjese que también estoy revisando aquí redes sociales y el viceministerio de transporte está informando precisamente hace seis minutos y esto ojo para quienes se preguntan qué es lo que estaba pasando en la Monseñor Romero es que hubo un accidente de tránsito y quedó aceite sobre el pavimento bueno este es cemento sobre la vía sobre la vía quedó entonces estaban realizando labores de limpieza pero hace seis minutos exactamente el viceministerio de transporte publicó quedan habilitados los carriles que fueron obstruidos por un siniestro vial en el boulevard Monseñor Romero sentido a occidente conduzca con precaución entonces esto estaba afectando el libre paso de los automovilistas en la zona de la Monseñor Romero sin embargo ya está habilitado sentido a occidente lo menciono porque aquí en redes sociales nos estaban preguntando qué había ocurrido en la Monseñor Romero entonces fue un accidente de tránsito por cierto los vehículos todavía están en el lugar según una de las publicaciones del BMT esto provocó aceite derramado se tuvo que limpiar correcto ese es muchas gracias ahí está miren estamos por finalizar sin embargo arriba está otro tweet donde se dice que ya están habilitados los carriles rumbo a occidente así que tómelo en consideración esto vino a afectar miren cómo quedó el pick-up es un pick-up justo el color amarillo ahí está otro vehículo involucrado el pick-up ha quedado todo golpeado en la parte de enfrente un accidente más así que a manejar con precaución en la zona Ili muchas gracias por este reporte con gusto en Excel encontramos la combinación perfecta para mantener tu carro como nuevo con el 25% de descuento en mano de obra y repuestos en Excel Taller Express haz tu cita llamando o escribiendo al 2210 4200 promoción válida del 30 de abril al 31 de mayo de 2024 consulta condiciones en sucursal en el boulevard venezuela siempre se reporta bastante carga vehicular en el sentido a San Salvador como está el panorama a esta hora 6 con 45 lo vamos a conocer con nuestra compañera Carla Araniva quien se encuentra en ese punto Carla adelante compañeros así el panorama vehicular sobre el boulevard venezuela específicamente el sentido que viene a incorporarse desde Sollapango y busca el sector de la terminal de occidente como pueden observar en las imágenes una carga bastante considerable ya en este sentido también mencionarles que se encuentra habilitado el carril reversible en este sector a fin de hacer más fluida la carga vehicular y complicar menos a los conductores que aquí transitan sin embargo estamos observando en las imágenes que ya a esta hora de la mañana muchos salvadoreños buscan hacia su destino hacia sus lugares de trabajo lugares de estudio cualquier otro destino que ellos deseen incorporarse en este sector por tanto una carga bastante considerable en esta zona en los tres carriles habilitados con sentido hacia la terminal de occidente también una fila bastante considerable de vehículos que vienen a incorporarse de este sector de la terminal de occidente y buscan hacia Sollapango buscan incorporarse hacia el Boulevard del Ejército como pueden observar en las imágenes un poco complicada ya la carga vehicular en este sector mencionarles que también se encuentran gestores del DMT en cada intersección para indicar a los conductores cuando puedan incorporarse a la vía y también para hacer un poco más fluida la carga vehicular en este sector así que tomarlo en cuenta usted que en los próximos minutos se va a incorporar al Boulevard Venezuela buscando hacia el sector de la terminal de occidente salga siempre con la debida anticipación para evitar cualquier contratiempo hacia su destino porque ya se está observando un panorama complicado en la zona de igual forma recuerde siempre respetar el reglamento de tránsito y atender las indicaciones de los gestores del BMT que se encuentran en el sector a fin de hacer más fluido el panorama vehicular en la zona así que con esas recomendaciones y esas imágenes compañeros retorno con ustedes al estudio en Excel encontramos la combinación perfecta para mantener tu carro como nuevo con el 25% de descuento en mano de obra y repuestos en Excel Taller Express haz tu cita llamando o escribiendo al 2210 4200 promoción válida del 30 de abril al 31 de mayo de 2024 consulta condiciones en sucursal supremo electoral y esto vinculado a otro oficio de la procuraduría donde nos solicitan apartar del cargo o nos solicitaron más bien apartar del cargo a este concejal de gana que fue lo que hicimos nosotros de acuerdo a la ley esto hay que dejarlo claro es un punto subsanable obviamente está vinculado a la moralidad notoria porque no darle su manutención a sus hijos el legislador lo considera como una violación a esa moralidad a esa escala de valores que debemos de tener los padres en este caso hacia nuestros hijos entonces pero es subsanable porque tan pronto él paga de alguna manera y se emite un oficio por el tribunal nuevamente el concejal vuelve a su puesto vuelve a ejercer el puesto que tenía el día de ayer esta persona llegó con un escrito a presentar el pago que había hecho donde de alguna manera él está tratando de demostrar a su manera el hecho que ya pagó él adeudaba unas cuotas de este año de 2024 presentó el escrito ayer como digo insisto pero aquí debe de haber otro escrito de parte del tribunal que fue el órgano que lo pidió el mismo órgano debe de solicitar que el concejal vuelva a su puesto y dar fe de que esto ya se dio él debe de hacer el escrito dirigido al tribunal para que sea el mismo tribunal de la manera que se originó oficialmente y de acuerdo a la ley sea el mismo tribunal que me solicite volverlo a ir bueno mire despidos no han habido si han habido los despidos que son parte de la de los puestos de confianza que ya la ley lo determina por ejemplo el tesorero sí el tesorero algunos de ellos renunciaron porque conocen precisamente la ley el gerente financiero sí el gerente de compras pero si la pregunta es en relación a los empleados que gozan y son parte de la administración pública como la carrera municipal o la carrera la ley considera dentro de la administración pública que gozan de estabilidad laboral no ha habido despidos por otro lado recordemos que este tipo de puestos como los cargos de confianza y tesorero rinden fianza porque está vinculado a la confianza dentro del ejercicio ellos manejan las cuentas manejan los ingresos los egresos y entonces esos puestos sí han habido cambios pero lo que hemos hecho es recordémonos que anteriormente eran seis alcaldías ahora convertidas en distrito entonces cuando llegamos habían seis tesoreros entonces obviamente nos quedamos con un tesorero de los seis y los otros cinco porque el mismo sentido de la ley de reducción de alcaldías o de municipios es precisamente que no existan seis puestos y que haya un ahorro entonces la misma ley habilita esto y esos fueron los puestos que sí se han despedido bueno yo creo que el ministerio de trabajo está siendo responsable pero recordemos que el ministerio de trabajo tiene competencia bueno el código de trabajo no aplica a los empleados públicos sí el código de trabajo aplica a los empleados privados hay que dejar claro esa parte pero el ministro de trabajo está tratando de hacer una labor un plus mandando inspectores a de alguna manera constatar hay que dejar claro que los inspectores que sí tienen de alguna manera facultades no son facultades relacionadas en cuanto a contratos o despidos sino que son facultades relacionadas a previsión o a salud ocupacional entonces no son los que tienen la facultad no son los inspectores vinculados a la dirección de inspección del ministerio de trabajo sino están relacionadas con otra dirección es previsión social y como lo repito es estrictamente en materia de salud ocupacional recordemos que salud ocupacional tiene cuatro reglamentos están estrictamente vinculados a esa área recordemos que también en materia de administración pública los funcionarios no tienen más facultades que los que la ley expresamente les faculta entonces eso es el principio de legalidad y en eso consiste no obstante eso yo creo que la labor del ministerio es hacer un plus servirle a las alcaldías y acompañarlas en este proceso y hay que aplaudir el hecho pero como abogado tengo que dejar claro que las facultades están limitadas dentro del ministerio para materia de salud ocupacional el ministerio tiene facultades amplias en materia privada con los empleados privados con los empleados que gozan de un empleo valga la redundancia en el campo privado el código de trabajo aplica no a empleados públicos aplica a empleados privados bueno recordemos que el contrato de recolección de basura terminó en la alcaldía vinculada a ese sector el último día de abril entonces como le insisto para poder contratar lo que debería de hacer estos tipos de alcaldías es prevenir y hacer un contrato que dure un mes más porque para cuando llegue el alcalde tiene un mes para poder iniciar otro proceso pero cuando llegan adredes no sé si lo hacen adredes o no lo hacen adredes no puedo firmar eso pero usted llega el primero de mayo y no hay contrato de recolección de basura en ese sector por eso que usted ve que solo es en ese sector que ha sucedido ese problema porque estamos hablando de San Sebastián Salitrillo vinculado a Ciudad Real y no había contrato de recolección de basura ¿por qué? porque el alcalde o el consejo municipal de ese sector no lo previó de esa manera y lo dejó hasta el último día de abril entonces cuando llegamos el primero de mayo no había contrato de recolección de basura usted pudo ver que el día de anoche nos apersonamos nosotros mismos a andar recolectando la basura porque el proceso de contratación como digo no es antojadizo y la ley establece plazos entonces eso vinculado al acceso a las cuentas bancarias hemos iniciado el proceso pero mientras tanto estamos supliendo con los contratos de las otras alcaldías o de los otros distritos anoche si usted pudo ver y ver mis redes sociales puede constatar que anduvimos toda la noche prácticamente de allá me vine para acá ahora a la entrevista aquí en el canal 10 y usted puede constatar que anduvimos recolectando toda la basura obviamente mire tengo que decirlo y esta es una es algo la basura es algo que las personas sacan la basura continuamente y tienen todo el derecho de sacarla y la alcaldía de recogerla pero aquí como le insisto había una acumulación inclusive de antes de que saliera la alcaldía que menciono pero estamos precisamente en el punto y hemos hecho como un plan estratégico donde hemos vinculado los contratos de las otras alcaldías que si gracias a Dios previnieron si por ejemplo yo le hablo de la alcaldía municipal de Chalchuapa que fue lo que hizo la alcaldía municipal de Chalchuapa el contrato vence el último día de mayo entonces eso nos da el tiempo para poder prevenir y poder iniciar un proceso en el cual no se pierda la continuidad bueno eso es interesante porque no se sabe si lo hacen agrede como dice el señor Castro verdad de los porque ese problema está pasando en otros municipios pero unos han actuado pues sí sabemos que hay municipios que son pequeños pero en el caso de Chalchuapa imagínese usted pero Chalchuapa como él dice el alcalde saliente dejó un contrato largo entonces le da margen de maniobra al señor Castro para poder hacer las cosas diferentes pero en el caso de San Sebastián Salitrillo porque ahí es donde bueno Fernando Morales de hecho visitó esa zona esta semana y que promontorio de basura si parecía mexicanos se recuerdan mexicanos antes Rocío horrible así era sin embargo anoche lo que él dice es cierto estábamos observando las redes sociales de él en este momento y hay bastantes videos donde incluso en horas de la madrugada con todo el equipo de trabajo trataron de solucionar el problema el punto es que basura sale todos los días claro o sea entonces deberá encontrar una solución una solución es lo mismo que está pasando también en la paz ya escuchábamos anteriormente a la alcaldesa que decía a muchos de ellos se les terminó el contrato el 30 de abril entonces ahí se quedan ellos sin margen para poder solucionar ese tipo de problemas porque tienen que evaluar si van a recontratar a estas personas van a contratar a personas nuevas o sea es un trabajo que tienen que hacer y pues ha sido bastante duro porque ahora son más distritos los que se suman a una sola municipalidad pero ya lo mencionábamos anteriormente ellos sabían también que se tenían que enfrentar a esta situación así que una solución deben encontrar y esa es una maña vieja de los alcaldes como dicen verdad que ya cuando van a terminar dejan el contrato bueno si perdieron peor todavía porque ya les vale lo que va a ocurrir y es lo que está ocurriendo con estos cambios de alcaldes que también se han visto afectados solo que ahora es más difícil porque le toca a una sola persona poder solucionarlo a eso iba y quien paga los platos rotos la población pausa pero bueno vamos a pausa ya rezamos gracias por continuar informándose con nosotros lo decíamos al inicio de esta emisión ya mañana 10 de mayo día de las madres y incrementa el comercio incrementa el turismo incrementa el tráfico principalmente este día 9 con relación al tráfico porque la mayoría ya anda buscando el regalo que le va a dar el día de mañana a su mamá a su tía mañana se tiene tranquilo la situación del tráfico o sea que hoy hoy hay sabor a viernes hoy hay sabor a viernes para muchos para muchos es cierto y entonces como le pregunté en la mañana ya pensó que regalarle a mamá hay una opción creo mire que dice ahí feliz día de las madres festival de las flores que bonito y eso señor Moisés Bonilla con que se topó ahora hombre cuéntenos buenos días así es el calendario está a punto de marcar el día de las madres y aquí en Santa Tecla los comerciantes lo saben vea usted como dice ahí festival de las flores feliz día de las madres y es que en el mercado central de Santa Tecla se han ubicado decenas de comerciantes quienes ofrecen una gran variedad que usted está viendo en pantalla ya las personas están consultando preguntando cuáles son los precios que están ofreciendo y todos esos detalles aquí se ha la alcaldía ha ambientado de esta forma para que se vea bastante atractivo en este punto es donde se ubican todos los años estos comerciantes con sus variedades de decoraciones para el día de la madre así que si usted no sabe qué regalarle a su madre el día de mañana véngase para aquí que aquí va a encontrar aquí hay una gran pero gran variedad ellos están en este punto desde ayer se instalaron y estarán me comentan 24 horas así que si usted a las 12 de la noche quiere venir aquí a hacer sus compras puede hacerlo que ellos que ellos están disponibles así es que los precios van de 10 dólares en adelante así que usted puede venir a este punto consultar mire usted qué variedad de distintos tipos de arreglos y decoraciones para su madre así el panorama a esta hora de la mañana aquí en el mercado central de Santa Tecla donde ya las personas se están acercando para poder ver todo lo que se está ofreciendo José Bonilla entremos en detalles vaya esa es la descripción de lo que está ocurriendo de lo que se está registrando en el lugar platiquemos ahí con comerciantes que nos digan cuánto vale el rollito de girasoles el ramito de rosas el arreglo de ¿cómo se llaman otras flores bonitas orquídeas girasoles mirto de coraje en los mercados también los emprendedores pues dan a conocer explotan la creatividad que tienen y crean unos arreglos florales impresionantes súper bonitos con diferentes clases de flores ahí usted tiene para elegir lo que quiera Moisés Bonilla tal vez nos puede dar más detalles acerca de los precios para que la población lo pueda tener en cuenta porque a lo largo de este día me imagino estarían llegando a poder apoyar a estos comerciantes Moisés adelante bueno vale mencionar que esto es en el mercado dueña Santa Tecla de Santa Tecla así la situación se está realizando el festival de las flores para que usted a lo largo de este día pueda llegar a comprar Rocío se fijó que uno hasta un osito de peluche tiene ahí bien bonito la decoración bastante colorido genera un mejor ambiente para que la población pueda también disfrutar al momento de estar realizando estas compras estas son actividades que toman a bien las alcaldías realizar estos días para que se incrementen los ingresos económicos para este sector esta medida también se toma en otras alcaldías en San Salvador principalmente se hace el festival de la madre que son el día 9 y 10 de mayo donde llegan más comerciantes a los diferentes mercados que ofrecen también diferentes productos porque recordemos que para el día de mañana también se tienen peluchos se tienen chocolates se tienen flores entonces todas estas son opciones para que la población pueda adquirirlos y poder regalarlos el día de mañana día de bastante comercio este 9 de mayo ya el día de mañana pues incrementa un poco más lo que es el turismo ahora hablamos de comercio ya mañana estaremos hablando de turismo que se incrementa principalmente también el tráfico en estos sectores así que mire usted tiene una excelente opción en Santa Tecla el mercado dueñas para que pueda adquirir estas flores de todo tipo de todos colores así que es muy bonito para poder acercarse y también apoyar a estas personas y hay coronas también mire Rocío hay coronas también porque muchas personas visitan los cementerios para visitar los cementerios en esta fecha verdad e incluso ahí decía se necesita empleada mire servicio social porque si usted necesita trabajito en este momento ahí dice se necesita empleada hay una oportunidad para generar ingresos bueno muchas gracias Moisés Bonilla quedamos pendientes de un enlace más con entrevistas ahí con las personas para conocer los precios para ver si nos alcanza que podemos comparar mañana si aparte de flores le agregamos un peluchito algunos chocolatitos y el apoyo a los emprendedores verdad porque al final estos enlaces de eso se trata pues de promover de apoyar a los emprendedores porque esta fecha en esta fecha se invierte Rocío se invierte bastante y las personas esperan sacar esa inversión y también obtener ganancias Moisés Bonilla desde Santa Tecla La gripe suda con Sudagrip Antigripal alivia los síntomas de la gripe y tos búscala en sus presentaciones cápsulas jarabe y caramelo de Laboratorio Spy presenta La gripe suda con Sudagrip alivia los síntomas de la gripe y tos búscala en sus presentaciones cápsulas jarabe de granulado y caramelo de Laboratorio Spy y gracias a Sudagrip le presentamos los cinco hechos nacionales el equipo de integración centroamericana de la vicepresidencia de la república inició la primera fase de proyecto de divulgación y sensibilización sobre la sensibilización sobre la propuesta de reforma al protocolo de Tegucigalpa en universidades de El Salvador para difundir la iniciativa Cruz Roja salvadoreña desarrolló un foro denominado mantener viva la humanidad con motivo de la celebración del día mundial de la entidad de socorro en el evento se reconoció la destacada labor de los miembros de la institución elementos del cuerpo de bomberos realizaron una inspección técnica en las instalaciones de una venta de accesorios para motocicletas ubicada en la 29 calle oriente y sexta avenida norte en San Salvador lo que se busca es prevenir más incendios estructurales como los registrados recientemente las inspecciones continúan en restaurantes de la carretera elitoral en la libertad donde se verifica sistemas eléctricos y de gas propano para evitar emergencias esto por parte del cuerpo de bomberos la superintendencia del sistema financiero reinauguró la biblioteca doctor Víctor Hugo Huarte este espacio especializado estará disponible para toda la población que podrá tener acceso a información y documentos sobre supervisión fiscalización bancaria y temas afines la gripe suda con suda gripe antigripal alivia los síntomas de la gripe y tos búscala en sus presentaciones cápsulas jarabe y caramelo de laboratorio SPY presentó en Yoloayquín preparan los campos santos para la celebración del día de la madre durante esta fecha muchos visitan los cementerios para recordar a sus seres queridos la alcaldía del distrito de Yoloayquín se encuentra preparando el campo santo para el próximo 10 de mayo asegurando un espacio limpio y ordenado para las familias que acudirán a rendir homenaje a sus madres Juan Rivera director del distrito destacó el compromiso de esta administración de mantener estos espacios con un mantenimiento permanente bueno iniciamos ayer venimos a a limpiar lo que es el cementerio esto como respuesta a lo que la población nos ha estado demandando hemos decidido que esto lo vamos a estar haciendo periódicamente para que el lugar se mantenga limpio siempre y en este momento aprovechando que también viene lo que es el día de las madres y sabemos que mucha gente viene a a visitar a su ser querido que descansa acá la intervención incluyó la limpieza de maleza y la recolección de basuras en el sector donde habían crecido considerablemente contribuyendo así a la mitigación de posibles enfermedades como el dengue los dos problemas más grandes son la maleza que estaba ya grande y la basura estamos hablando ya de inservibles de plástico entonces lo que hicimos fue el día de ayer y ahora se terminó regar herbicida para quitarle fuerza a la maleza y también venimos ahora y vamos a seguir mañana con lo que es la limpieza y la recolección de la basura Rivera animó a las familias a asistir con confianza a este campo santo para honrar el legado de madres que ya no están con nosotros pues que vengan es cierto que ya son los restos pero este es un lugar sagrado donde descansan sus cuerpos y es bueno aunque sea al tiempo venir a a recordarles como como respeto y y como una demostración pues que que ellos nunca mueren en nuestras mentes los trabajos en este campo santo fueron realizados por empleados municipales además se anunció que el cementerio general de Yoloayquín estará abierto durante todo el día el próximo viernes permitiendo a quienes desean asistir hacerlo en el horario que mejor les convenga y mantener así viva la memoria de sus seres queridos informó para Noticiero Telemas Saúl Amaya mientras tanto en Morazán unas hermanas gemelas se dedican a la creación de rosas eternas un detalle que va muy bien para mañana el día de la madre las gemelitas hernández así son conocidas cariñosamente acá en este distrito de San Simón en Morazán hasta este lugar hemos viajado porque nos ha interesado conocer el trabajo que ellas realizan se trata de la elaboración de rosas eternas un emprendimiento que nació hace aproximadamente tres meses ellas por supuesto son las protagonistas de la siguiente historia yo busqué videos en TikTok o en YouTube y este hice un pequeño arreglo para mi tía este y desde ahí todos mis familiares me dieron que bonitas estaban las rosas este entonces me animé ya para hoy en marzo para las flores amarillas fue cuando realicé una este a todas las personas le gustaron este la forma como son y este le llamaron mucho la atención entonces ya hoy en el día este para el mes de mayo este ya comencé me animé a hacer para la época del día de la madre este fue ahí donde todo impulsó para para que pudieran este salir bien para el 10 de mayo todo en el barrio el centro de San Simón y frente al juzgado de este distrito se encuentra este local que lleva por nombre Rosas Eternas Hernández una iniciativa de emprendimiento que estas dos chicas han echado a andar con su arte y deseo de superación realizamos flores eternas girasoles eternas y vendemos ramos rosas individuales y girasoles individuales y ramos para toda ocasión que necesiten pétalos de de listón satinado y papel coreano mariposas y palillos que necesitamos para realizar los ramos cuentan que todo nació con la idea de poder tener ingresos extra y ayudar a su madrecita es por ello que las rosas ramos coronas girasoles decoraciones y listones personalizados no es lo único que ellas venden acá también puede encontrar prendas de vestir para señoritas caballeros niños y niñas entre otros productos también le tenemos lo que es ropa para damas niños y caballeros los licuados gelatinas y choco banana el emprendimiento tiene un par de meses de funcionar pero ya son bien solicitadas en la zona por la calidad del producto que ofrecen además hay variedad de tamaños colores diseños y precios tenemos de 10 dólares hacia arriba diferentes tamaños y al gusto que las personas lo quieran también se los realizamos y muchos colores que ustedes quieran elegir ahora que usted ya conoce de este emprendimiento de las gemelitas hernández tiene una opción más para poder adquirir un detalle para esa persona especial las puede buscar en facebook e instagram como rosas eternas hernández o llamar al teléfono 7520 7593 en san simón con imágenes de johnny wilson garcía benel castillo noticiero telemas muchas gracias benel castillo y cambiamos de información vamos en camino esta es la respuesta al enlace de nuestro compañero gerber vázquez quien oportunamente informó sobre un perrito atropellado y guillermo hasbún ha publicado lo siguiente este perrito ha sido atropellado en el boulevard constitución que un equipo del iva y el salvador vaya de inmediato necesitamos conocer su condición y darle toda su ayuda toda la ayuda está siendo cuidado por un gestor del viceministerio de transporte dios quiera podamos salvarlo ya en este momento equipos del instituto de bienestar animal se están moviendo para la zona del boulevard constitución donde ahí un gestor del viceministerio de transporte continúa cuidando este perrito que fue atropellado ya hace aproximadamente una hora vaya lo que les digo miren servicio social por medio de nuestros enlaces vamos a continuar con más nuestra compañera Iliana Leiva nos tiene un reporte de tráfico adelante Il creamos estrategias impactantes con la mejor cobertura de espacios publicitarios en la vía pública vallas publicitarias pantallas digitales mupis y paradas de buses aeropuerto del salvador estadio Cuscatlán presenta en esta oportunidad compartimos información de tráfico desde la plaza divino salvador del mundo les mostramos cómo se mantiene para los automovilistas que vienen desde el paseo general escalón muchos también se han incorporado desde la avenida jerusalén el redondel maferrer entre otros puntos de la colonia escalón y en estos momentos pues están esperando poder incorporarse hacia la zona de la rotonda para seguir con su trayecto algunos hacia la zona del centro histórico algunos también toman la salida hacia la Alameda Manuel Enrique Araujo y vemos que a diferencia de otros días se mantiene bastante favorable el panorama para que lo puedan tomar en cuenta los automovilistas también vamos a mostrarles cómo se mantiene para quienes han incorporado desde el Boulevard Constitución vemos a esos automovilistas que en estos momentos se están desplazando unos siguen sobre la rotonda y otros avanzan hacia el paseo general escalón donde de igual forma se mantiene bastante favorable el tránsito a esta hora de la mañana así que vemos que no se ha generado complicación en este punto de la Plaza Divino Salvador del Mundo obviamente más adelante hay una incorporación que se realiza para quienes vienen desde la Alameda Manuel Enrique Araujo y es la fila que estamos observando al fondo donde pues se tiene que pasar con mucho cuidado para evitar algún accidente de tránsito de igual forma en este punto justo como estamos observando así que para que lo puedan tomar en cuenta todos los automovilistas que van a transitar por esta zona y este reporte de tráfico es gracias a Viva Outdoor creamos estrategias impactantes con la mejor cobertura de espacios publicitarios en la vía pública vallas publicitarias pantallas digitales mupis y paradas de buses aeropuerto del salvador estadio Cuscatlán presentó 7 con 27 nos vamos hasta la zona en Redondel Naciones Unidas ahí se encuentra la periodista Carla Araniva entonces si ahora parece viernes lo digo porque mañana es Día de la Madre y muchos tendrán a sueto entonces ese punto donde se encuentra la periodista Carla podría reportar bastante tráfico porque es zona de centros comerciales Carla ¿cómo luce en este momento? Compañeros les comento que me he trasladado hasta el Redondel Naciones Unidas para compartirles cómo está el panorama vehicular en este sector bastante considerable para los que vienen desde la calle el Pedregal los incorporan también desde la Avenida Jerusalén y buscan hacia el sector de la Avenida El Espino como pueden observar en las imágenes un panorama bastante complicado ya a esta hora de la mañana igual los que vienen a incorporarse desde el sector de Antiguo Cuscatlán o vienen también desde la carretera Panamericana buscan este sector de el Redondel de las Naciones Unidas para incorporarse a las diferentes intersecciones como podemos observar en las imágenes es un panorama bastante complicado ya también en este sentido así que a tomarlo en cuenta a usted que se va a incorporar a esta zona como pueden observar en las imágenes también en esta zona se encuentran gestores del BMT quienes están tratando de hacer más fluido el panorama vehicular en este sector indicando a todos los conductores el momento en el que puedan avanzar para ir también disminuyendo la complicación vial en este sector es por esto que se detiene también por un momento el sentido que viene a incorporarse desde la calle El Pedregalo vienen también desde la avenida Jerusalén y se detienen en esta intersección específicamente de el Redondel de las Naciones Unidas para darles paso a los que se incorporan desde Antiguo Cuscatlán y la carretera Panamericana bastante considerable compañeros así que a tomarlo en cuenta toda la población salvadoreña salir siempre con la debida anticipación para evitar cualquier contratiempo hacia sus vecinos esta es una de las vías que muchos salvadoreños utilizan para incorporarse al sector de la zona rosa Colonia Escalón también los que buscan el sentido de Ciudad Merliot también esta es una de las zonas bastante transitadas es por eso que a esta hora de la mañana ya se está generando una carga bastante considerable por tanto tomarlo en cuenta a todos los conductores a toda la población que se va a incorporar a este sector salga siempre con la debida anticipación y paciencia si usted se encuentra con un panorama así de complicado como podemos observar en las imágenes los vehículos van avanzando de una manera lenta sobre la vía buscando las diferentes incorporaciones que ellos desean avanzar así que a tomarlo en cuenta y sobre todo también recordarles respetar las indicaciones de los gestores del PMT que se encuentran en este sector porque están tratando de ayudar a los conductores a que el panorama sea más fluido en el sector y no tenga tanta complicación así que también atender el llamado de los gestores que se encuentran en las diferentes zonas y sobre todo respetar el reglamento de tránsito con esa información compañeros y estas imágenes retornan con ustedes al estudio Carla muchas gracias ahora ponga atención a la siguiente información Fobial inicia proyecto de renovación total de la carretera que de Hilo Vasco conduce a San Isidro Cabañas el paso estará restringido a un carril en horario diurno y nocturno hasta enero 2025 reportes al 74 88 91 74 7 con 30 momentos para hacer un enlace con el periodista Gerber Vázquez quien se encuentra en la zona de San Martín Gerber adelante muy buenos días nuevamente en otro punto para llevarle el panorama del tráfico vehicular esa vez estamos en San Martín para que usted tenga referencia verdad cómo está el comportamiento de los vehículos que van buscando hacia el oriente del país verdad mire sin mayor complicación verdad sin mayor complicación tranquilo verdad el flujo que va buscando para la zona de Suchitoto verdad también sin complicarse el carril también el carril que viene del oriente del país mínima mínima la carga vehicular a esta hora de la mañana y por lo general estos sectores este lugar así es así se comportan no hay mayor complicación para poder transitar buscando hacia el oriente del país solo recordarle que si usted maneja allá afuera de San Salvador hágalo con mucha precaución por el hecho que hay carreteras que se presta para que las personas avancen un poco más verdad y eso puede generar algún problema recuerde también no abusar de de lo establecido verdad límite de velocidad que es muy importante es un factor muy determinante se mira como que está como que va a llover verdad también hay que estar preparado con los cricos llantas buenas frenos hay que estar bien pendiente por cualquier situación que se presente en la calle si hay precipitaciones precipitaciones en horas del día hasta acá con el reporte es un gusto muy buenos días se parte del censo de población y vivienda El Salvador dos mil veinticuatro más de diez mil censistas recorrerán todo El Salvador casa por casa toda la información que obtengamos será confidencial Banco Central de Reserva Gobierno de El Salvador Vamos nuevamente al interior del país las nuevas administraciones municipales en la zona oriental ya trabajan en algunos proyectos como el reordenamiento de ventas El reordenamiento a comerciantes y colocar cámaras de seguridad en la Unión Sur han sido algunas de las propuestas que ha aprobado el Consejo Municipal Por ejemplo por ejemplo por ejemplo las comerciantes que años anteriores se ubicaban a vender en la avenida General Cabañas fueron movidas temporalmente al Parque Central durante la temporada de venta de flores Ya viene de parte de todo este ordenamiento que sin duda alguna lo que queremos es recuperar todos los espacios públicos centros históricos parques municipales en vista de que la Unión es uno de los distritos donde hay mayor caos en el tema vehicular en el tema de ordenamientos como Consejo Municipal en una de nuestras primeras sesiones se aprobó por acuerdo de unanimidad el poder recuperar los espacios públicos y además de eso poco a poco vamos a ir reconstruyendo nuestras mujeres que en esta época ya cercana al 10 de mayo venden lo que son flores anteriormente pues tenían ellas tres calles ahora todas nuestras mujeres emprendedoras están en un sector del parque municipal pues en vista de que haya más orden hay más sombra están en mejores condiciones además también hemos recibido algunas solicitudes de algunas iglesias para que se les permita tener un acceso libre con esto buscan controlar el flujo vehicular con mayor orden en la ciudad además como una medida preventiva referente a la acumulación de desechos sólidos y promontorios que se generaban en la ciudad de la Unión también aprobaron colocar cámaras de seguridad y las personas que generen estos percances serán multadas explica la alcaldesa Gutiérrez una ley que nos permite poner sanciones a todos aquellos que voten basura o que puedan crear estos botaderos a cielo abierto por primera vez en la historia en el sector el amate que fue un promontorio exagerado un botadero a cielo abierto que ya el juzgado de medio ambiente había decretado medidas a las administraciones pasadas por primera vez desde el 4 de mayo pues amanece sin basura vamos a estar enviándoles a través de las redes sociales de nuestros distritos cuáles serían esas nuevas rutas de recolección cámaras porque vamos a instalar un centro de monitoreo este centro de monitoreo nos va a permitir 24 7 supervisar que no haya botaderos a cielo abierto a través de su red social de Facebook informó de algunas personas que ya fueron multadas y afirma que no permitirá más promontorios de basura en la unión natalie bonilla tvm el salvador conozcamos más del proceso de fabricación de una cerveza artesanal en chalatenango y usted ya sabía que en uno de los distritos de chalatenango sur se elabora una cerveza artesanal pues si no lo sabía le recomiendo que vea esta nota hasta el final porque de principio a fin conocimos el proceso dentro de la planta y es que para llegar hasta la etapa de embotellado hay un inmenso trabajo realizado venimos y hacemos lo que es el pesado de las materias primas dependiendo del estilo de cerveza que vamos a elaborar posteriormente hacemos lo que es la molienda molemos el grano ponemos el agua nosotros aquí en la laguna tenemos un agua de calidad ponemos el agua hasta cierta temperatura que nos permita lo que es obtención de enzimas que son las que nos facilitan la transformación de almidones que son los que traen los granos ponemos la malta posteriormente pasamos al hervor ya en el hervor nosotros lo que hacemos es agregar lo que es el lúpulo después tenemos ya lo que sería el proceso de fermentación después el proceso de maduración de ahí pasamos a gasificación y envasado además de las tradicionales también hay algunas de temporada como la de horchata la de marañón y la de fresa pero hay una muy reconocida y que hasta ganó una medalla de plata se trata de la cerveza de café dentro de los 10 estilos tenemos cerveza bien lúpulada como por ejemplo la ipa que es una cerveza con notas a granadilla maracuyá mango en aroma tenemos también la american pale ale que es una cerveza bastante lúpulada también que tiene ciertas notas a frutos tropicales de ahí tenemos por ejemplo la ginger beer que es una cerveza con jengibre tenemos la cerveza con maíz que es de ahí donde nace nuestro nombre de ahí tenemos por ejemplo la cerveza de ayote en miel una de las que más sobresalen que es una coffee porter es una cerveza con café pacamara que se cosecha aquí en Chalatenango también es una cerveza que ya ganó una medalla internacional en Guatemala para nosotros uno de nuestros mayores orgullos haber ganado esta medalla de plata en una competencia tan importante todo el proceso se realiza en el distrito de la laguna pero no tiene que venir hasta acá para poder degustar este producto chalateco porque lo distribuyen en diferentes puntos del país a nivel de país estamos en diferentes lugares estamos por ejemplo en la ruta de flores estamos en 1961 los naranjos bar estamos también en Capitán Cook en El Tunco en Surf City estamos en San Salvador en diferentes lugares como el Holandés Errante Caeru Ramen la Santa Diabla estamos en Sal y Pimienta en Rusty Café Minil Café Macacos Club en Mado aquí en Chalatenango estamos en diferentes lugares estamos en Hotel Entre Pinos estamos en la Pérgola de San Ignacio estamos en Hotel La Palma en Hotel Maya estamos también en la Casona de los Primos en Nueva Concepción en Texaco Amayo estamos en Café Maya estamos también en Márquez Victoria en Chalatenango en el local únicamente reciben a las personas bajo reservación usted tiene la opción de buscarlos en redes sociales o también contactarlos al teléfono 7902-3248 esta idea que inició como un proyecto universitario está logrando su objetivo de que las personas los conozcan por la calidad de su producto con imágenes de Ed y Roa para CN Noticias Alexandra Rodríguez 19 minutos para las 8 de la mañana momento de pausa comercial ya regresamos para continuar informando enlace con la periodista Carla Araniva está en la zona de Avenida El Espino Carla adelante complicado compañeros el panorama vehicular sobre la Avenida El Espino específicamente el sentido que viene a incorporarse desde el redondez de las Naciones Unidas y busca hacia el boulevard del hipódromo los que buscan también hacia la colonia Escalón como pueden observar en las imágenes bastante pesado el panorama vehicular también mencionarles que gestores del BMT han instalado el carril reversible en este sector así que también está tratando de ayudar a ser un poco más favorable el panorama pero ya es una carga bastante considerable de conductores que a esta hora de la mañana transitan en esta zona mencionarles también que el otro sentido se encuentra un poco fluido para los que vienen desde este sector de la zona rosa se incorporan también desde la colonia Escalón buscan hacia el sector del redondel de las Naciones Unidas para incorporarse a la avenida Jerusalén para incorporarse también hacia la carrera Panamericana o los que buscan Ciudad Merliot vemos que no hay complicación en este otro sentido a pesar de que solo tienen un carril habilitado debido al carril reversible que se encuentra instalado en esta zona así que tomarlo en cuenta usted que en los próximos minutos se va a incorporar a este sector salga siempre con la debida anticipación y sobre todo paciencia si usted se encuentra con un panorama así de complicado también en esta zona se encuentran gestores del BMT así que también atender el llamado de los gestores para hacer un poco más favorable el tránsito vehicular a todos los que transitan en este sector quiero mostrarles también compañeros el panorama vehicular sobre el Boulevard Monseñor Romero vemos un panorama bastante favorable para todos los que transitan en el sector tanto los que vienen desde el occidente del país y desean incorporarse hacia el Boulevard Los Próceres como los que vienen desde el Boulevard Los Próceres y buscan el sentido del occidente del país buscan también Santa Tecla Ciudad Merlios como pueden observar en las imágenes por lo menos a esta altura no hay ninguna complicación fluido ambos sentidos vemos como está el panorama de favorable para todos los conductores que aquí transitan sin embargo siempre el llamado a respetar el reglamento de tránsito y no exceder los límites de velocidad si usted se encuentra la carretera así de favorable para evitar también cualquier complicación en la vía y también ir disminuyendo los accidentes de tránsito que día a día están incrementando en el país y que también deja víctimas estos percances reales personas lesionadas y en casos más extremos accidentes de tránsito más fuertes hasta personas fallecidas así que tomar en cuenta siempre las recomendaciones las indicaciones de las autoridades y sobre todo respetar el reglamento de tránsito para evitar también cualquier inconveniente favorable el panorama vehicular sobre el boulevard Monseñor Romero como pueden observar en las imágenes por lo menos a esta altura donde se encuentra también la avenida El Espino bastante favorable el tránsito vehicular complicado como les mencionaba buscando hacia la colonia Escalón o el boulevard el hipódromo la zona rosa como pueden observar en las imágenes sobre la avenida El Espino es donde se encuentra un poco de complicación carga vehicular bastante considerable así que tomarlo en cuenta usted que se va a incorporar a este sector con esa información compañeros retorno con ustedes al estudio Luce el rubio de tu cabello como recién salida del salón con vele pongmatizador calidad Laboratorio Suizos innovando con excelencia Ahora veamos cómo se encuentra el tráfico en la carretera Panamericana tramo de Antiguo Cuscatlán Ah, mire qué bonito ya se liberó pero mire el señor ahí mire abajo está la pasarela imagínese se lo levantan ahí abajito está la pasarela es que no hombre es que también nosotros somos unos grandes irresponsables verdad no nos queremos ni nosotros mismos pero bueno el punto es el tráfico verdad casi no hay afortunadamente para alivio de los automovilistas para irresponsabilidad de algunos peatones como el Don ahí y así se va a cruzar el otro tramo también solo eso falta imagínese usted seis carriles mire jugándose la vida pero bueno imágenes en vivo carretera Panamericana libre buscando San Salvador y libre buscando el occidente tal como podemos mover al fondo dele si mire se va a cruzar los carriles el señor también Dios mío verdad imagínese se cruzó los tres aquí y allá está esperando también allá está esperando lo va a hacer imagínese Dios no lo quiera le pasa algo después el automovilista iba muy rápido que el automovilista si es cierto hay automovilistas irresponsables eso no cabe la menor duda pero también la irresponsabilidad de este señor de este joven tenga la edad que tenga si la pasarela está abajo se está un poquito mire en todo en todo lo que está esperando aquí ya hubiese llegado a la pasarela fíjese ya hubiera llegado a la pasarela se la cruza de manera tranquila pero bueno imágenes en vivo así la situación vitatos el efecto 4x4 reduce refresca disminuye y alivia las molestias de la tos de laboratorios fardel búscalo en farmacias y distribuidores autorizados lee las indicaciones que figuran en la etiqueta cualquier duda consulta a tu farmacéutico vamos con información de redes sociales la policía nacional civil ha dado a conocer que Sandra Elizabeth López Peña alias la chele de una pandilla tiene una orden judicial por extorsión agravada y hoy fue capturada en el cantón El Portezuelo en Santa Ana esa mujer se dedicaba a cobrar una cuota semanal a diferentes negocios de Atiquisaya a Huachapán donde delinquía responderá ante la justicia por haberse lucrado del trabajo de salvadoreños honrados ahí la imagen de esta persona miembro de pandillas y ojo Fosalud informa en sus redes sociales lo siguiente no caigas en el engaño advertimos a nuestra comunidad digital que la información sobre empleos viralizada en TikTok y otras redes es falsa los canales de divulgación y oportunidades laborales son únicamente en nuestras redes sociales oficiales en nuestra página web ahí está mire convocatoria laboral 2024 hasta con sueldo mire salario 650 760 540 quien no se va a animar quien no se va a emocionar verdad imagínese usted no tiene empleo y ve esto el problema es que ahí le están pidiendo su currículum su hoja de vida y ahí van todos sus datos ahí está la estafa porque usted no sabe para qué lo van a utilizar así que Fosalud ahora le tocó a Fosalud y digo ahora porque a bastantes instituciones le están haciendo lo mismo así es así que usted a tenerlo en cuenta y a informarse a través de los canales oficiales de las diferentes instituciones vamos a una pausa ya regresamos chau 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 chau